cartas illuminati el juego de mesa que predice pues muchos acontecimientos del futuro de nuestra humanidad además de un superman afroamericano la versión mejorada de sonic e incluso el avance de la viuda negra así que bienvenidos de nuevo en cuenta a esto que es universo geek padrinos y madrinas bienvenidos a la edición número 19 de esto que es universo geek yo soy Pepe Beto y ya estamos otra vez aquí en la cuenta oficial de los box tuberos como recordarás en el episodio anterior tuvimos un leve vistazo a lo que son las cartas illuminati las cuales fueron creadas en 1982 por steve jackson y en ellas se supone es un juego de rol así como las de yugioh o pokemon pero que según la cia pues steve jackson tuvo o supo como bajar información de lo que es la llamada agenda mundial sí aunque esto te suene extraño las cosas calzan ya que en 1990 la casa de steve jackson fue investigada por la cia ya que decía que había un hacker en su empresa quien sacó toda esta información pero bueno steve jackson quien es un ilustrador decidió llevar esto a la corte y por supuesto lo ganó sin embargo si hoy día quieres acceder a estas cartas illuminati tituladas nuevo orden mundial pues realmente te vas a encontrar con réplicas de las originales ya que éstas se dejaron de hacer pero si buscas en internet hay una edición del lujo la cual cuesta varios miles de pesos pero porque son importantes estas cartas del nuevo orden mundial bueno para comenzar te voy a decir que está basada en el libro de illuminatus de robert anton wilson y robert joseph shee ahora bien este juego de cartas basa su historia o su origen en una sociedad secreta llamada los illuminatis una sociedad creada en 1776 por adam weissford en baviera alemania y que tiene un eslogan que muchos conocemos y es el nuevo orden mundial misma que si tienes un billete de un dólar puedes ver que lo trae escrito al igual que esta pirámide con un ojo que todo lo ve y bueno tal vez te parezca o te suena a fantasía o ciencia ficción sin embargo este juego de cartas hecho en 1982 se anticipó a sucesos que ocurrieron años después tales como el ataque a las torres de eeuu el ataque al pentágono incluso el tsunami en japón hace poco así como métodos de control de la población y de la natalidad te acuerdan de la gripe a h1n1 bueno también estaba en estas cartas iluminadas y esto podría ser a grandes rasgos de lo que trata las cartas de nuevo orden mundial el cual ya lo puedes encontrar hoy día en internet pero sin embargo no son la versión original o como le dicen hoy día la canónica pero con ellas puedes jugar a ser una de las sociedades secretas que intentan controlar a la población y a los gobiernos del mundo pero bueno pasando noticias más bonitas más frescas más hermosas no sé si ya viste el nuevo avance o trailer como dicen algunos pero decir trailer me suena a optimus prime de la nueva cinta black widow o viuda negra la cual muestra pues un poco de su vida previo a que llegue a shield sin embargo cronológicamente según marvel esta cinta se ubica después de la cinta capitán américa guerra civil así que pues está medio extraño todo y siguiendo con el fanservice bueno después de tantas quejas y críticas a través de internet en especial de las redes sociales hace poco se mostró el nuevo avance de la cinta de sonic así es el personaje más popular de los videojuegos de sega y que en esta ocasión el diseño del personaje si se asemeja se acerca y también le gusta mucho a los fans porque pues ya es casi del original y no aquella cosa que mostraron al principio pero si te quieres confundir todavía un poco más te acuerdas de michael b jordan si el mismo que sale en black panther y dice pues sí posiblemente este actor que ya estuvo en marvel se cambia la casa editora dc comic para interpretar a superman si un superman afroamericano algo que no estaría tan loco ya que hoy día está de moda eso de los multiversos por lo que henry cavill seguiría siendo superman pero michael b jordan sería otro superman y bueno luego de 37 años que a veces 1982 y ti regreso a la tierra pero no crean que esto es para una nueva película guiño guiño sino que se trata nada más para un comercial de una compañía que ofrece servicios de telefonía internet y cable y esto con motivo al día de acción de gracias que es casi cercano a las festividades de navidad en estados unidos así que bueno no se da crean si por ahí leen que y ti va a regresar con una segunda parte al menos no por ahora ya que regreso pero meramente para ser un comercial y bueno padrinos y madridas por el momento me despido recuerden que pueden dejarme sus comentarios aquí abajito así como etiquetar a las personas que quieren que vean este vídeo y porque no compartir para que llegue a más gente por el momento me despido yo soy pepeto y nos vemos en la siguiente emisión de universo geek